No, la trampa No pasa nada, hay tiempo de sobra Vamos No puedo correr No, me caigo otra vez, tío Avisa, tengo aquí para hacer cual La toro, en la ventana está pegada No, no, caramelo Vale, se ha pegado Meto una Una candela, meto humito Meto candela al fondo Meto un humito, meto una candela Y plantando, espérate que meto otra candela Que es foca Y plantando, ahora sí que sí No puedo plantar, estoy, no se lo estoy Ahora, no se lo estoy plantando ¿Me ha quitado el humo? ¿Estoy cubierto? Sí Tiradme esa esquina Bueno Vale No hay info Ellos me cubren en la derecha más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Será que es grande? Mira, anda raya Rain tiene el último Sí, tengo el último acá Aguanto, aguanto, aguanto Me voy a matar a los sigueres Estamos bien Mira, anda raya, anda raya ¿Cuánto? ¿Dónde está? ¿Sale afuera? No, no será ¡Wantap! ¿Se ha agachado, cabrón? Justo cuando iba a pegar Nada, que no sé qué pérdeles, chicos Ah, es inmortal el muchacho ese No sé, tío No Literalmente voy a darle One tap Y se agacha Y me cago un día Pues no, no se ha muerto Bien, chavales, bien ¿Has visto las estrategias, no, Ari? Sí Ya sabes, candela Humo, candela Humo, candela Entro Y otra candela, ¿vale? Ahí estamos Literalmente Jin gameplay No, no tiene más Jin gameplay Una pregunta ¿Cómo funcionaría la conversión de sobres del evento? ¿Lo puedo convertir por R6 créditos cuando termino o cuándo? Eso ya no Solo arreglaron Literalmente tardaron una hora, hora y media en arreglar eso Ah, mierda Son rápidos, ¿eh? Sí, no, no Para eso sí Eso son muy rápidos Son los más rápidos de lo este ¿Puedo dar en los voltillos y...? Sí, no, no Y eso que perdían 30 céntimos por cada sobre Bueno, 30 céntimos no 30 créditos R6 Que al cambio Es mucho menos, encima Sí Es mucho menos Perdían ellos 30 créditos R6 Cada Por cada alfapax que se hacía ese Error, ¿vale? Pero ese error sí que lo sucede rápido, ¿eh? Para que veáis Sí Sí que no quiero escuchar que Ubisoft tarda mucho en arreglar los errores Porque tarda Seguro conmigo Arriba no ¿Será de esperar? ¿Qué están arriba? No se va a entrar No se va a entrar No, no tiene física eso, tío O sea, aunque tenga huecos No es un hueco, me parece Una zorra también me parece Vamos Fácil Fácilito, fácilito, fácilito Ay, perdón Lo siento Sorry, tío Sorry Tóxico No me ha dejado No me ha dejado el juego, no él Mira, aquí Aquí se frena, tío Y justo estaba él aquí Y me lo ha comido, tío Sorry Joder, voy a mirar las paredes Las puertitas Así es, amigos Caramelo subtóxico Reconfirmado Nadie, nada Pues hago otra vez la táctica Pero del otro lado Cuidado, Ari Que puede ser de zorn ¿Ves la misma táctica? Ari, dame un segundo Yo voy para allá y te quito El celo, ¿vale? Perfecto No se vea la de eso Dámelo si querés Ah, bueno Bendecido Ari, déjame Pues tú, yo Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de cío de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Ah, gracias Vale, dame un segundo Conmuteo O sea, digo, torneo Se murió Vale, de la ventana Está juguetón, eh Tiene un neko Buah Uy, Dios mío Estoy andando Uy, estoy cegado Estoy cegado, eh No veo una Vale, plantando Dos en izquierda, ¿vale? Humanizo, aguanta Vale, aguantaré Ahora que yo dentro, ¿verdad? Sí, en la abertura Otra vez en mi Oh, mantienes a mi lado No lo veo No lo veo No lo veo Hostia, me levanta sin querer, tío Se me ha cansado el dedo Tío, estaba agachado Y me se me ha cansado el dedo Y lo he puesto arriba Yo te digo Yo hacía, eh Porque en una de ellas No iba a baitear Iba a plantar Y me iba a chalar, mito ¿Qué te hace que yo, Ani? ¿En tuyo que sí, no? ¿Qué? Te hace que yo me imagino, ¿no? Sí La próxima chuglas Si te hace eso Sí, perfecto Si te hace que te haga igual, ¿no? No, por el humo Ah, vale Bueno, pero por el humo A ver, ¿te puedes llevar a una finca para evitar eso? O sea, la frase, ¿sabes? ¿Mete el chute? Fuera frase Cierto, 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 cierto Ay, Ari, no le sabes, ¿eh? No le sabes Era para que lo digan a Mandala Vale, vale, para recordártelo Vale, me entiendo No, para recordarlo a la gente Es como Y sí Gente, todo el mundo ha sido fallo mío Porque se me ha cansado el dedo, chico Que es con el que me agacho Y pues lo he puchado Roberto, ¿queréis que ponga El teclaraton aquí en pantalla Para que se vea los botones Que tengo? Vale, cariño, ¿qué ocurre? Dame un regalo, Mati ¿Tienes un regalo? Vale, dame un segundillo Que acaba de estar apartidado Venga, sí Espérate un segundillo Venga, espérate Espérate En serio, me voy a poco nervioso Vale, he puesto ya el tecladito ahí, gente ¡Hala! Están abajo en todo, ¿no? Creo que sí Vale Camino, Camino Sorry, está afuera Voy para allá, voy Para allá ¡Ay, va! ¡No! ¡Qué buen tap me he pegado! ¿Todo cerrado? ¿Está el EZ dentro? Sí En las máquinas Atención Y arriba Hay otro Vale, muerta Azami Tic, 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 tic Esa es La zorba en el mundo Está difícil La ralte Estoy cortando yo A la escalera, ¿vale? A la zorba A ver si sube Soy malísimo Soy malísimo Trapper Puto, he caído a los cojones ¿De dónde me está dando el eco? Ah, desde aquí Me está dando No, no, no entiendo Dónde me está dando el eco Amigos, una misión Un destino Una sola entrada Ahí estaba el leesión En las máquinas Cuidado Estaba ahí Vale No, estamos por culo Sí, dejó unos bugs ahí Arriba, espera, cuidado Nice Eco es eco, ¿no? Debería estar dentro Sí, queda algo Que es arriba, tú Vale, pensaba que era aquí Madre mía Justo al frente del lumo Tienes otro, ¿eh? Otro bug Sí, lo he visto, lo he visto No, la trampa No pasa nada Hay tiempo de sobra Vamos No puedo correr, tío No, me caigo otra vez, tío Y no puedo correr Madre mía, me parió, tío Me he caído, loco Lo peor que le está dando Para saltar por encima De la mesa Pero creo que es que Con la trampa de Frazz No puedes, tío Ay, Dios mío Vale, cariño Adelante Toma, para que me mides ¿Me has comprado unos donetes? No, unos donetes Pero se han regalado ¿Y eso? Porque pedí unas cosas Y venían de regalo Ah, sí ¿Y qué pediste para que te den Unos donetes de regalo? Cosmética ¿En serio? ¿Has pedido maquillaje? Te han regalado donetes Sí ¿Por qué? Literalmente, gente O sea, what the fuck O sea, muchas gracias Te he pedido Comentica coreana Y me han regalado donetes Ah, vale, vale Joder, es rarísimo Pero oye, joder Así que maté También te digo Son donutes No lo he visto en la vida, eh Son donutes Pero no son donutes Está invertida la cámara Pero Mira, si pongo este Son donetes Pero donutes Realísimo, tío Luego lo pruebo Ya, cariño Joder, macho Qué puto fe la hay, cojones Primero pensando Que la bombera bajo Luego veo Que me coma trampa de Frost Después de la trampa de Frost Me caigo Es que hay desastre Bueno, vamos a dejar de estar aquí los tres corriendo Vamos a reforzarlo Venga Ya está boba, ya está boba Está bien chula ¿Sabes cómo quitar los macros buenos? Los atajos de teclado Que hay uno que se activa en medio de la partida Y me impide ir marcha atrás Leon, yo tengo uno Ese Si le doy a ese botón Se me agacha Y me saca O sea, me pone en Me pone Me pone en la miniatura de tareas No sé cómo quitarlo La verdad, no sé cómo quitarlo Igualmente tiene que ver con el Con el juego en sí O sea, perdón Con el juego con el teclado ¿Podéis abrir alguna aquí, profe? Voy Vale, me quedo yo en la otra bomba, ¿vale? Así me voy definiendo aquí ¿Ahí? Sí, sí, en esa otra Sí Pero eso se abría una rotación Pero no es en esa Ah, no, solo el 3 Vale, vale No pasa nada No pasa nada Sí, Luis Estoy en directo Tiene que haber abierto la puerta de la izquierda Tienen una Jhin, ¿vale? ¿Han puesto Claymore en mi puerta? Tengo que estar acá conmigo, ¿no? Sí, que para darle Ahora he puesto aquí esto, carajo Ahora sí Ahora sí ¿Qué? ¿Qué muerto es? ¿Qué muerto es? Se me puede dar la Jhin No sé por qué se abreja tanto la Jhin Puedo romper esa clima La vista Se puede romper Ya no Tengo una nomás en la ventana Y una clima en la puerta Eh, guay, tal ¿En serio? Se ha ido hacia la derecha A ver, quiero verlo Ah, se ha ido hacia la derecha, tío Que sin sentido Que haya hecho eso La nomás, tío No tiene ningún sentido Vamos a buscar camarada Se hace Se hace ¿No la has vista, Ryder? Si sale es con Free Fire Casi ¿No tenés el cosa? ¿El qué? No, me lo rompieron Me rompí el lodo Ah, ¿en serio? ¿Tienes un código más? No, no, no No Ah, vale, vale El código es el de abajo, vale Cuarta derecha, Ryder Aguanta, aguanta Espera, espera que pique O sea, espera que entre ¿O no ha entrado, izquierda? ¿Ha muerto? Vale ¿Otra más izquierda? ¿Izquierda? Sí O igual está en ventana, no lo sé Si acaso pique desde la derecha, ¿eh? Tiene más cobertura Sí Ahí, pero desde ahí hacia izquierda O sea, te decía que pique desde la derecha Para la izquierda, ¿vale? Así tienes más cobertura Sí, sí, para tener la cobertura de la cosa De la pared Bien, chavales, bien, bien, bien Joder, qué ronda más puto fail Me gusta igual esta, me ha sido divertido Vamos Vamos a ¿Esto qué coño es? Vamos a este, vamos a camarotes Pide una mira Sí Me apetece Mientras no sea cocina No se defenderéis No A ver, es que complicado realmente Con las dos puertas que dan hacia la calle y tal Y lo que he dicho al principio, gente O sea, que antiguamente Todos los mapas estaban en rank Todos Y era bastante guapo Hay mucho más variedad, tío Sí, sí, en todo Y es verdad Estaban tanto Tantos aseguró la zona como rehen Estaban en rank ¿Qué pasa era eso, tío? Muchas gracias, Manuel Manuel WG Gracias por eso, tío Gracias por la suscripción Vale, voy a cerrar yo allí Hay ruca, ¿eh? Os lo he dicho mucho más que a Manuel, ¿vale? Ahora sí, oh Ibañita Todo bien el día Vale ¿Y ésta...? La pongo arriba Pon a la izquierda Voy a poner aquí el saque Me separan Las dos para el mismo sitio ¡Socos, un trapo! Claro que sí Me voy a cerrar La derecha Hay que cerrar aquí atrás ¿vale? Donde he marcado el pin 1 A ver si no me entran rápido desde allí Hay que cerrar todo eso, cerrar todo esto de aquí Vale, bien Agujito con trasera es que no rusheen ¿vale? Si Y tenemos otra mira apuntando para la escalera ¡Grande! ¡Grande Raiden! Otro más, en submarino Están dejados finos ¿eh? ¡Puma! ¡Mama! Son los que pensaban ellos ¿Han hecho el pixel de aquí? No Han abierto para atrás, en principio, rushe cubre trasera ¿vale? Voy a cubrir el rushe ahí bien potente Activamente, trasera Me ayuda a rushe A ver que la acción es muy buena Por cocina, se comió el Capcan Gente de normal, esto no se enranque, esto se quedaba tal cual Sin reforzar, se abría aquí y cambiaba desde aquí Y cambiaba desde aquí, todo presillo así Era muy bajo ¿Tenemos sitio? Si Vale, estáis bien ahí ¿verdad? No, no ¿Arriba uno? Desde la mira podéis verlo Lo puedes verlo Lo puedes verlo No hay más Lo pate ahí ¿vale? Lo pate ahí Vale, lo tiene Hay una trampilla aquí Vaya, hay una trampilla ¡Hola! ¿Dónde estábiste? ¿Dónde es ese? Último arriba, me saléis ¡Oh, qué grande! Ataca a nosotros aquí en camarote Ahí en submarino Full izquierda está, vale No lo veo de aumento Puede caer ahí de arriba Sí, pero puede estar por arriba, ¿eh? Porque tiene el serme y se ha desaparecido Sí, el de arriba ¡Sí, lo comió! ¡Ganme, mi panita! Esca, está de defensa, de hecho Y esa de ahí, si la hacemos de esa manera No entra ni el tato A no ser que habrán trampillas Si es que cuando esto se va a enranque Pues se juega para tres hard Como todo Igual que todo, igual que todos los modos de esa gente ¡Amigos! ¡Youtube! Vengan a esos likes arriba y yo los vea Poquitos likes, ¿eh? ¿Queréis cocina o queréis abajo de nuevo? Por mí abajo, como quieran Por abajo, entonces Sí Vale Y voy a pillarme Voy a pillarme un wall Vamos a pillarme Una mira aquí se podría... ¡Meh! Sí, venga, una mira, va Una mira Lo que pasa es que aquí está hecho de tal manera Que no puede saltar por encima de la mira A ver si soy capaz de hacerlo Por la tela izquierda Lo que pone la mira como muy arriba Aquí lo malo, hay que cubrir arriba, es cierto Hay que cubrir la escalera, pero bueno Y acá A ver si me voy a poner a mí abajo Aquí creo que está bien Eh, me está tocando Aquí yo creo que sigo de saltar Vale, y cierro todo esto Me quedo yo aquí en punto, ¿vale? Podéis ir por ahí first si queréis O Raiden Hazte las tuyas ahí si queréis Yo defiendo acá el bridge Vale, cogito contrapillar Sí También tengo pensado eso Muy bien, Raiden Me va por si acaso Ahí hay de vuelta Vale Tengo que la agafo, ¿no? Voy a recargar Ahí hay un tono de libertad Es que me chocó Me ha rompido a un madero, tú Vale, tenemos aquí el garaje Perfecto Bien, ese Kavkan Vuelta, ¿no? El pasillo contigo, ¿vale? Alivia, muerta Suelte para esta mira Para esta mira, champion Vale, te cubro yo el pasillo si te quedas ahí, ¿vale? Alivia Está perfecto No, no Está perfecto Tú cubre si querés las escaleras Ahí es donde me pueden matar sol Está abierto, vale Nada, estamos defendiendo muy bien Marca todo esto Ahí ya igual le podría... Vale, detrás tuya, ¿vale? Alivia Por la ventana de escaleras de mano Ha muerto seguramente Ha muerto seguramente Pobre Noc No sabe la que le esperaba Vale, prefiero que esté comiendo ahí Solamente con esa mira Ya tiene ahí presión Muy buena No mal Perfecto ¿Vas bien, verdad, Raiden? Nada, ¿no? En principio nadie Vale Creo que alguien se tiró igual No estoy seguro Pero puede ser que se haya ido No, hasta acá Ram Uno con Raiden, ¿vale? Y otro con trasera Va para el lado de submarino ese Ponte si quieres de la otra mira Alivia, ponte si quieres de la otra mira Háganse de ese Perfecto Ahí que aparece, ¿vale? Vale, el último estaba en pasillo Si Si Lo puede estallar, eh Cuidado Me rompes alguien Nada, amigo Que canetas miras Ya me contarás Digo Oh, pues mejor Mira, como se ha ido, tío Que buena Grande Que palita grande Mamá Todo el cañón congelado Que buen detalle este, ¿eh? Que tengo congelado Está guapo, tío Es raro que te suele salir congelado Pero bueno ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes